Música Señoras y señores, hagan en su pareja bailamos ese tema tan bonito y tan hermoso Dedicado para ustedes esta noche, para que lo baile, lo goce, lo disfrute Esta noche, si para bailar Dale, dale Vamos a ver como dice Vamos a ver la cumbia, venga La cumbia de Fijolito Dale, 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 dale Esta noche bailamos, ándale La cumbia Te vas a matar, perro Venga, vamos a ver Esta noche le ponemos a volar Ahí va Mira que chula cumbia Que chula cumbia, que chula cumbia Salud Venga, la manda a la pisa, mandamos Venga, suave, venga, suave, díselo Ahí, ahí, ahí Miren que suave el jibberito De la cumbia Ya está bailando la pisa, ya está bailando la pisa, ya está bailando la pisa, la princesa de Aredo Aguateco, México Suave Miren que suave el jibberito Pon el sabor Venga, esa cumbia para ver Ándale Sí, sí Cumbia Cumbia Cumbia, cumbia Esa noche así comenzamos Pon el sabor, pon el sabor Esa noche Que chula cumbia, que chula cumbia Esa noche para los mismos Hernández San Bartonito de Progreso Ya presente los mismos Hernández Esa noche presente ya Los fríos de rato Esa noche Venga, esa cumbia Mira que cumbia Mira que cumbia Aquí iniciamos Sí Aquí iniciamos Sí Pon el sabor Ahí va Suave Mira que suave Mira que suave Sabor Con el ritmo Sabor Mi compadre Con el sabor Allá en el gabancho Mi compadre Esa noche con el reportaje Sonidero Mi compadre Con el sabor Ahí va Sabor Ahí va la cumbia Ahí va la cumbia Ah Tiene que sabrosa Esa noche Dale cumbia Esa noche Pon el sabor Pon el sabor A la cumbia A la cumbia Ahí va Sabor Cumbia Cumbia Ahí va la cumbia Con el sabor Con el sabor Con el sabor Oye que sabroso serán Oye que sabroso serán Te vas a matar El perro Te vas a matar El perro El más odiado, pero el más deseado. Viviesta de cumbia. ¡Vengan, salvo! ¡Vengan, salvo, vengan, salvo en esa noche! ¡Aquí dicemos, sí! ¡Esa noche aquí dicemos, buena noche! ¡Empieza de cumbia! ¡Desde Chalma cumbiando! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Se va! El más odiado, pero el más deseado. Viviesta de cumbia. Viviesta de cumbi.